Y hoy arrancamos acá en Venezuela de una manera súper optimista, de una manera súper positiva después de ver estas imágenes, y más que nos encontramos con un influencer. Bienvenido acá en Venezuela. Oh Ale, muchísimas gracias a ti. Muy orgulloso de estar acá en un programa que tiene el nombre de mi país. Eso para mí ya es un orgullo increíble, ya que bueno, aquí crecí y yo lucho por mi país. Nosotros hoy llegamos en helicóptero y yo quiero saber, por el ruido que estamos escuchando, quiero saber cuál es tu destino favorito de Venezuela. Wow, es como complicado, pero sin duda alguna tiene que ser Cuyahua porque es una de las playas donde puedo realizar mi hobby favorito que es el surfing, y aparte es un lugar donde me trae demasiados recuerdos de personas que bueno, que se han tenido que ir del país, y también personas que ya no están físicamente acá, y bueno, tienen otro plano, no, están en otro plano espiritual. Y para mí es increíble irme para allá porque me conecto con todo ese tipo de cosas, como que salgo del bululú de la ciudad y del trabajo, entonces es como que el lugar donde más como me siento, y un lugar donde me trae muchísimos recuerdos y creo que por eso puedo elegir Cuyahua. Bueno, como elegiste Cuyahua, vamos a ver estas imágenes que nos presenta nuestra bella Endrina Yepes. Y nos sentimos muy orgullosos de decir que Venezuela es uno de los países más hermosos de todo el planeta Tierra. Ahora sí, yo creo que toda Venezuela se quedó con la boca abierta después de ver estas imágenes de Cuyahua. ¿Por qué te gusta tanto Cuyahua? Bueno, por lo que dije anteriormente, me traen muchísimos recuerdos. Aparte, tengo montaña, el parque es en Ripitié para llegar allá, paso por Okumare, por Cata y por último Cuyahua, un río increíble con unos pozos brutales que yo he caminado como dos horas, montaña arriba desde que estoy en Cuyahua y son pozos brutales. El agua, bueno, sí, eso sí, el agua es fríísima. Pero no importa, después te acostumbras, las personas, la cultura como tal, los tambores, la comida allá, todo es increíble. O sea, si no han ido a Cuyahua tienen que ir, se los estoy diciendo yo, tienen que ir y se los estoy diciendo por acá en Venezuela. Bueno, yo creo que la gente ya está recorriendo Cuyahua con nosotros acá en Venezuela, pero yo quiero saber qué recuerdos tienes de la infancia, porque me dices que ibas mucho de niño. ¿Algo particular, de repente, un momento, una vivencia? Bueno, mira, allá aprendí a surfear prácticamente, muchísimos amigos que ya no están acá, aprendimos a realizar esa actividad y creamos como que un lazo de amistad muchísimo más fuerte antes de eso. También recuerdo, mi padre falleció hace nueve años y también recuerdo haber estado por allá con él y, oye, es también algo bastante bonito tener todo ese tipo de recuerdos de un lugar tan especial como lo es Cuyahua. ¿Hay un momento que recuerdes con tu papá en Cuyahua? ¡Wow! O sea, es que son tantos recuerdos. Esa pregunta está difícil, son muchos recuerdos, pero nada, poder compartir con mi papá y con todos mis hermanos y mi mamá, siempre, así no sea en Cuyahua, para mí es un recuerdo único porque, bueno, siento que la familia es lo más importante que yo tengo en mi vida y, bueno, ahorita cumplo un rol que me dejó mi padre, que, bueno, que algo que yo siempre digo es que algo muy valioso que nos dejan las personas que mueren es el recuerdo. Eso es como que lo más valioso que nos dejan y cantidades de recuerdos, no solamente hay en Cuyahua, sino en mi día a día, siempre me recuerda a mi papá. Si Dios te da la oportunidad de tenerle una vez más al frente, ¿qué le dices? Mira, lo primero que haría es darle un abrazo y, bueno, poder contarle las cosas que he logrado, que yo estoy seguro que él las ha visto porque yo siento que mi papá está conmigo día y noche y me protege y me cuida, pero contarle lo bonito y las cosas que he logrado en mi carrera profesional, siento que se sentiría bastante orgulloso y creo que por ahí es donde me iría. Creo que te lo llevarías para Cuyahua. Bueno, sí, porque no, me lo llevaría, no, a Cuyahua y a cualquier lugar. ¿Cuándo vas para Cuyahua? ¿Duermes en carpa? ¿Cómo te gusta dormir? Tengo una casa en Cuyahua. Fíjate, me gusta tanto que tengo una casa. Entonces, tengo una casa allá en Cuyahua y, bueno, siempre, mi mamá siempre está allá. Este, y tiene como que una posadita también allá, como que se ha creado algo bastante chévere y, bueno, allá es donde me quedo y allá los esperamos a todos ustedes. ¿Cómo es esa casita? Me gustaría que me describieras más ese lugar, ese rinconcito que cuando llega. Mira, este, algo bastante bonito es que el nombre de la casa lleva por nombre el nombre de mi abuela que también falleció hace dos años, se llama Toña y es una casa amarilla, es una casa completamente amarilla, no sé, como que cálido, es, este, alegre y, oye, yo pienso que es una casita bastante bonita, este, son dos pisos y, y, oye, es bastante acogedor, bastante acogedor. ¿Cuál consideras que es el mejor plan para hacer en Cuyahua? Bueno, este, si estás, si tienes tu novia y quieres llevarla a pasar algo bastante chévere, creo que Cuyahua es perfecto si estás en plan con tus panas de, de poder, este, hacer desastres, pero controlados, este, también Cuyahua funciona, si tienes un plan familiar, Cuyahua funciona, por eso es que pienso que es tan importante ese lugar en Venezuela porque es para todo tipo de edad, o sea, no, no tienes algo así que, que, que te, que te frene con respecto si son unos, unas personas mayores, unos viejitos, ¿no? También pueden ir por allá y pueden disfrutar a su forma, este, tiene de todo. En cuanto a la gastronomía, ¿qué me puedes decir de esos platos típicos? Bueno, mira, yo he, yo he comido cualquier cantidad de pescados que hacen allá mi mamá, hace unos pescados mamás, es un pescado increíble. Quiero ir a comer con tu mamá para Cuyahua, pero ahora tenemos que hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con mucho más de Acá en Venezuela, donde hay razones para sonreír.